Se crea una parroquia personal para la atención de los africanos, de tal manera que aquellos que llegan por primera vez puedan encontrar un lugar donde son atendidos espiritualmente, donde pueden encontrar muchísima más gente que muchísimos más amigos inmediatamente y por tanto que puedan celebrar su fe conforme a su lengua y a sus costumbres propias.